Hola guapuras Hola guapuras, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya, espero que estén muy muy bien Esta idea surgió, bueno, yo soy un desastre Tienen que... Desastre Desastre Es un desastre Yo soy un desastre Yo soy un desastre, ¿verdad? Yo tengo todo tirado siempre, en verdad Ese es mi mayor problema, que no puedo tener orden, ¿sabes? Es como, me cambio y al piso Me cambio y al piso Después no encuentro las cosas Nunca sé en dónde dejo las cosas, en verdad Nunca, nunca, nunca Entonces, esto surgió de esta situación Yo luego no sé dónde dejé el lipstick O en dónde dejé la... Siempre estoy... ¿Has visto mi... no sé qué? ¿Has visto? En verdad, yo canso con este tipo de preguntas Entonces, se me ocurrió hacer un video de cómo organizar tu make-up O sea, no necesitas tener como 80 labiales O sea, depende O sea, tú ahí vas a ir acomodando tus cositas Si tienes cremas, pues acomodas tus cremitas O sea, la idea de esto es organizarlo Pero que se vea súper bonito Que se vea muy bonito Entonces, yo espero que les guste Que lo disfruten Que lo hagan junto con su mamá O con sus amigas O con su abuelita O con quien quieran Igual se lo pueden regalar a alguien que sea un desastre Como yo Que lo disfruten mucho Que lo pongan en práctica Y vamos a empezar Como ya les había dicho antes Yo soy un desastre completito, completito A la hora de querer como encontrar algo Entonces, creo que esta idea es para todas nosotras Las que somos un desastre de los grandes Necesitamos cajitas de diferentes tamaños Es súper fácil de conseguir Igual puedes agarrar de cartón O sea, es muy sencillito Nada más que yo conseguí estas de madera Por ejemplo, aquí en México Estas cajitas las consigues en donde venden telas Son súper fáciles de conseguir Igual si no consigues Puedes utilizar vasos Otras cositas y pegarlas También yo utilicé una brocha Pegamento del potente potente Pintura del color que quieras Yo quería un color mentita Y lo que tienes que hacer es pintar tus cajas Para que esto se vea un poco más producidito Y que no se vea como que muy al aventón Pero igual si eres como más sencillita Pues no lo tienes que pintar Pero a mí creo que se me hace una idea súper bonita Y también algo que puedes hacer es Pintarlas de algún color que quede con tu cuarto ¿Sabes? Piensa un poquito en eso Y ya pues básicamente eso es lo que tenemos que hacer Pintar todas nuestras cajitas Y después dejarlas secar muy bien Por ejemplo, yo aquí conseguí esta cajita Que tenía como un espacio para pintar con gis Pero lo que puedes hacer Si tú también quieres pintar con gis Es conseguir pintura para gis Pintar tu cajita Y es regaladísimo de hacer Y ahora lo que hice fue tomar el pegamento rudo Este pegamento es el que agarra madera y metal Entonces es bastante intenso Y pegué una cajita con otra sin algún orden en especial Nada más como yo quería ponerlas Así que no te preocupes Ahí acomódalas como más te guste Algo así Y lo que tenemos que hacer es dejarla secar por un ratito Y esto es todo Como yo te dije es una idea muy 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 fácil de hacer Realmente es sencillita Sencillita de hacer Bueno lo estoy repitiendo bastante Pero yo esto lo hice en unos 10 minutitos Y ya tenía todo organizado Y creo que esta es mi favorita Porque aparte de ser facilonga de hacer Todo quedó como ordenadito Y se veía bien bonito No sé me encantó completamente Yo sé que a muchas de ustedes vuelve loquita Esto de pintarse las uñas Y siempre me están diciendo y diciendo y diciendo Entonces creo que esta idea es perfecta Para que ustedes organicen muy bonito sus pintaguñas Necesitamos una cajita de madera Si tú no consigues una cajita así Lo que puedes hacer Vamos a conseguir una de esas para cubiertos Para poner de que la cucharita De que el tenedor Lo consigues en cualquier super También necesitamos un marco Yo en este caso tenía este Que ya lo había pintado de blanco Igual la tablita la pinté de blanco Para que combinara De nuevo vamos a utilizar el pegamento rudo Una brocha y pintura del color que prefieras Yo en este caso como tenía mi marco blanco Pues también quise poner mi este Para las cucharas de color blanco Y lo que tenemos que hacer Es lo más fácil del mundo Vamos a pintar nuestra cosa de cucharas O artefacto maderoso Con espacios del color que tú prefieras Yo como te había dicho Yo elegí blanquito Y eso es lo que tenemos que hacer Entonces puedes relajarte Puedes poner musiquita Para que esto sea más divertido Lo puedes hacer junto con tus amigas Y lo que tenemos que hacer después Ya que lo pintamos Le puedes dar varias capitas Pero yo no quería que quedara como Muy blanco perfecto O sea me gusta como el estilito Un poquito desgastadito Lo vamos a dejar secar muy muy bien Y ya que está muy seco Lo vamos a pegar en el marco Yo de nuevo saqué el resistor rudísimo Y puse bastante para que agarrara bien Vamos a centrarlo bastante bien Y vamos a dejarlo secar ahí Por un buen ratote Y pues voilà Algo así es como me quedó Es una idea bien sencillita Yo sé que muchas de ustedes Les gusta como los pintañitas Y esas cosas Yo creo que es perfecto Perfecto Esta idea yo sé que les va a encantar Porque aparte de que se ve bien chula Es lo barato De lo súper barato Es muy muy baratito Necesitamos tubos de PVC Yo me fui a la ferretería Y ahí le pedí al señorito Que me diera diferentes tamaños de tubos O sea yo le dije cuáles quería Él me sacó varios Y pues yo le dije Este, este y este y este Lo que ellos venden es como pedacería Como que lo que les queda Entonces es demasiado económico Yo ahí mismo le pedí pegamento PVC Esto va a hacer que obviamente Se pegue perfectamente bien uno con otro Pintura en aerosol del color que prefieras Yo quise que fuera dorado Y yo lo que hice fue poner esta maceta Como para guiarme Entonces lo acomodé alrededor de ella Así yo quiero que queden mis tubos Ya que quedó ordenado como quería O sea ya para que sea una guía Y después no me quede todo desordenado Bueno es desordenado Pero un desordenado chulo Entonces lo que hice fue Ponerle pegamento al tubo este de PVC Y pegué uno con otro Y esto es lo que hice con toditos Asegúrate de ponerle bastante Porque como vamos a poner ahí maquillaje O cositas pesadas Pues yo te recomiendo Que si le eches la buena cantidad Ya que nos quedaron listos Yo los pinté con la pinturilla en aerosol Yo elegí obviamente la doradilla Como les había contado Y pues lo que tenemos que hacer ya es Dejarlo secar Y algo así es como nos va a quedar Ya que está perfectamente seco 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 Tú obviamente le habrás puesto Bastante pegamento Entonces esto quiere decir Que lo podemos colgar En cualquier espacio de la pared Nada más ponemos un clavo Y ya como quedan los espacios perfectos Pues va a quedar como muy bien acomodadito Espero que les haya gustado Porque yo estoy fascinada Esto fue todo por el tutorial de hoy Espero que con esto ya podamos ir Un poquito más ordenadas Y no dejar todo por todos lados Espero que les haya gustado bastante La verdad que son ideas bien prácticas Y de todos modos hacen como que Se vea bonito el lugarcito ¿Sabes? No es como que lo pongamos en cualquier lugar Entonces es para no tener las cosas botadas Espero que les guste mucho Que lo hagan La verdad que son ideas bien sencillitas Y quedan bien chulas A mí me gustan bastante Ya sabes que yo te amo Con todo mi corazón Y con todo mi cuerpecillo Y algo que les quería decir El día de hoy Es que a veces somos demasiado intensos Y creo que eso está chido en la vida Ser intenso es padre Porque te esfuerzas al máximo Siempre intenta ser como La mejor novia La mejor Hija La mejor Esposa Bueno si me veo una casadita Pues la mejor esposa La mejor en todo Pero tampoco te claves tanto ¿Sabes? La vida es para disfrutarse Deja que todo fluya ¿Sabes? No te... Échenle ganas a todo en su vida Pero tampoco sean tan intensos Que luego les puede dar algo en la salud Porque el año pasado A mí me dio algo de estrés Si me salieron ronchas de estrés Soy una mujer un poco estresada Yo no quedo ronchas para ustedes Entonces yo les recomiendo Que se relajen Que disfruten mucho la vida Y que sí Ok Échenle muchas ganas a todo Pero o sea Creo que hay un nivel ¿Sabes? Entonces Sí Tranquilícense Y disfruten todo lo que hacen Y háganlo con mucho amor Dejen que fluya la vida Sí Como yo tenía amiguitas en la escuela Que en verdad Eran intensas O sea Como que querían 10, 10, 10 Y en verdad Yo veía que chiquitas Estas ya tenían problemas de estrés O sea En realidad Iban a la escuela Y se estresaban Y en verdad Como que Ni siquiera disfrutaba Yo disfrutaba en la escuelita Oh, escuela Hola Pero o sea Sí El punto es echarle ganas Sin ponernos así Locas ¿Sabes? Bueno Los amo demasiado Y les mando muchos besos aplastantes Chiquitos 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 Y muchas letrititas De amor Ok Mejor realmente olviden todo lo que dije Espero que hayan agarrado un poco de mis ideas Es que a veces exploto en la cabeza Quiero decir tanto Que digo nada O digo demasiado Pero no soy tan clara Espero que mis ideas Ahora ya Estoy hablando de nuevo mucho Los amo mucho Disfruten su vida Disfruten todo Respeten a la gente Con la que viven Y a los que no viven Y con todos En verdad Cuando respetas Ya Adiós Adiós Son las mañanitas De verdad que los amo Y les agradezco todo lo que hacen por mí Todo lo que me escuchan Y realmente Como les había dicho Esta idea es bien sencilla Yo creo que es una de mis favoritas Déjalo Aquí somos amigos todos Ya no soy fichis Yo de... Es que estos ruidos Esto es mi... Todo lo que hay Se imprime